¡Muy buenas tardes señoras y señores! Bienvenidos, bienvenidas a una entrega de este espacio de actualidad donde tratamos temas referentes al municipio, temas de interés referentes al municipio de Güemes Esta semana, este miércoles vamos a hablar de carnavales aunque ya la edición de este año ha pasado a la historia vamos a comentar, vamos a hablar durante los próximos minutos de una exposición de fotos de carnaval, tanto antiguas y modernas que ha organizado la Asociación Cultural Deportiva y Recreativa Múrgalos Lagarto esta exposición que se encuentra precisamente instalada en la sede de la misma aquí en el casco de la Villa Güemes y para hablarnos del objetivo de la misma y cómo se ha montado hoy nos acompaña el responsable de actividades culturales de dicha asociación, Alexis López Sánchez Buenas tardes Alexis Buenas tardes La sociedad del centro, la sociedad muy famosa en la época en que empezaron los carnavales en Agüime donde muchos de nosotros y muchos de nuestros padres estuvieron en diversas actividades de lo que era el carnaval pues la idea fue un poco enfocada, empezamos con lo que eran fotos de las murgas después claro, me pegó ahí la materia de fotos antiguas, fotos de gente disfrazada en el carnaval entonces un poco lo enfocamos ya era murga, carnavalero, comparsa, la antigua que estuvo que era la de San Fernando y ahora era Guimé y un poco nos hemos dirigido a eso Vamos, que en principio la idea era realizar esta exposición con fotos de murgas tanto aquellas ya desaparecidas como las que actualmente existen en el carnaval de la Villa Güemes las que participan cada año pero se corrió la noticia y al final no se quedó solo en murgas sino hay fotos de Carrosa, comparsa, grupos de espontáneos la reina antiguamente de la sociedad del centro nuestro antiguo buggy que paseaba a la reina después ya pasaron a lo que es el Castilla Güemes donde hay fotos también de la reina del Castilla Güemes y después aparecieron mascaritas pues la gente me traía fotos y yo lo que he ido es recopilando entonces nos hemos dado cuenta que ha habido muchas fotos antiguas y teniendo la sociedad como sede de nosotros pues lo que hemos hecho un poco es poner unos cuadros grandes donde se han puesto las diversas fotos se han puesto lo que son las comparsas por un lado todas las murgas que han pasado por Agüime las murgas antiguas, las de hoy, las que existen, las que ya no existen ya y un poco nos hemos dedicado también a murgueros a lo que son carnavaleros a todo lo que es un poco untar una cosa con otra para no perder ese naciente de lo que hemos tenido la gente de Agüime en resumida cuenta, es un repaso a la historia de los carnavales de Agüime en diferentes épocas, desde los orígenes hasta la actualidad que mucha gente se va, al menos las personas que acudan a ver esta exposición pues se van a ver reflejados Sí, habrá gente que dirá verse en una hora y verse en otra o verse pequeños en fotos antiguas que hay porque las hay en blanco y negro y claro, te ves ahí y dices ya mira fulano, venga, no mira el tío o la abuela o el padre porque hay fotos de los 70 y posiblemente yo creo que hay algunas hasta de finales de los 60 o sea que hay fotos hasta cuando se hacían los carnavales antiguamente en la plaza mercado hay fotos de gente en la plaza mercado disfrazada de lo poco que se hacía antes que yo lo veía más el carnaval de Anta ahora nos volvemos locos con un montón de cosas compramos aquí, compramos ahí antiguamente era el pantalón de mi abuelo el pantalón de tal, la taleguita que me ponía o hacías tres prendas y cosías un poco lo que se ve en todas las fotos antiguas que las hay en blanco y negro y en color ¿Cuántas fotos compró la exposición? tenemos en el local a las mismas puestas habrán unas 300 y tenemos todavía 100 pendientes de poner a parte de un poco de material para poder hacer una especie de abanico donde se pondrían las que faltan claro porque en un principio ellos tenían desde la ciencia tenían un número limitado de fotografía para aprovechar el espacio del local la antigua sociedad del centro pero claro, se han visto deportados Sí, se ha aumentado después de la idea de poner unos vídeos que se van viendo cosas de los concursos y demás y yo tengo preparado un vídeo que ahora desde que lo termine ya se expondrá que es todas las fotos que están expuestas pues entrarán en ese vídeo de hecho tienen pensado de cara a esta exposición porque quieren darle un carácter permanente tienen pensado construir una segunda planta del local para poder... aparte de la primera que tienen una segunda para poder... Ahí nos quedamos con la cana esa pero yo creo que si miramos el objetivo es como muchos... o sea, el carnaval quitando ya los más antiguos de todos en los 70 realmente se vivieron mucho los carnavales en la sociedad del centro entonces lo que estamos aprovechando un poco es todas las fotos que ya están en las paredes esas ya se quedarían de por vida ¿me entiendes? para nosotros las dejaríamos ya pegadas porque están expuestas ahí o sea, que cualquier día del año aunque ya se haya acabado la exposición esas fotos seguirán permanentes o sea, van a estar todo el año expuestas ¿cuáles se quitarán? pues se quitarán las intermedias en momentos dados oye, que un momento hay que sacarlas y exponerlas por... ¿sabes? tenerlas puestas o gente que traiga fotos de aquella época que nosotros no tenemos de las que no están expuestas ahora oye, bienvenida sea ¿me entiendes? se puede ir agregando más pero la idea un poco es que no nos olvidemos de cómo eran los... qué fueron los carnavales de Agüime ¿de dónde viene el carnaval de Agüime? no viene de... nos ponemos aquellos atuendos caros y demás no, no, ¿cómo lo hacía nuestra gente? porque hasta los años 80 yo me acuerdo de nosotros chicos te incluía a ti ibas a tu tía o tu madre la que cosía y te cosía con cuatro trozos de tela y salías al carnaval nos divertíamos entonces un poco era recordar todas esas épocas y darnos un poco a pensar es verdad, se disfrutaban los carnavales con nada bueno, es una exposición realmente una exposición familiar porque aquí están representados todos de los padres, las madres pasando por los hermanos, los tíos toda la familia, ¿no? si, todo lo que... tú vas ahí y ves yo... había gente que hace años yo pequeño que los veí y los veo ahora en fotos que ya desgraciadamente no están y te da un poco de impacto y si ya mira esos recuerdos y vengas a recordar momentos buenos que hemos tenido en la vida la verdad, los carnavales supuestamente que es lo que es la verdadera fiesta nuestra, ¿no? y la verdad que es bonito yo le diría que pasen a verla porque la verdad que es una cosa para muchos compañeros que la han visto y si no, esto es un poco sentimental porque son recuerdos sin lugar a dudas ya lo hemos comentado es una exposición familiar tirando al plan sentimental porque cuando ustedes pasen a verla pues se les vendrán muchos recuerdos a la cabeza como dice Alexis de personas que aún siguen con nosotros personas que lamentablemente ya han fallecido pero es la historia viva del carnaval de Agüime y porque antes del carnaval los venidos del carnaval de Agüime aquí disfrutamos de la prepena de los bailes no solo en la plaza del Rosario sino también en el Casino Agüime pero también como punto neurálgico estaba el actual local de la asociación de la CDR Muertos de los Lagartos en la antigua sociedad del centro ahí la verdad es que nuestros padres y nuestras madres pues pasaron muchas muchas horas muchas horas moviendo el cuerpo en esos bailes en la sociedad del centro a largo al año pero fundamentalmente en carnavales y muchos se conocieron y en carnavales y acabaron casándose ahí ¿no? después también nosotros hemos visto también el lugar de a lo que va dirigido un poco esto es recuperar entonces ahora mismo los lagartos de la asociación hemos querido un poco caminar atrás ver lo que hay y avanzar entonces para este próximo año este año entró una directiva nueva y el objetivo es fomentar carnaval de antes entonces creo que tenemos algunas propuestas ahí y yo espero que se lleven a cabo arrancando un poco lo que es la exposición de fotos y habrán sorpresas posiblemente el año que viene Alicia, ¿estas fotos cómo han llegado a Maratista? ha sido de particulares gente muy conocida y claro la gente te ceden y todo queda ahí ¿me entiendes? pero todo el que quiera puede pasar la foto eso es es un trabajito pero ya estamos en ello y nos gusta las personas que lo llevamos y verdaderamente ha sido trabajoso hay que mirarlo la economía es poquísima las ayudas son pocas pero la verdad que nos hemos poco con lo que hemos tenido el poco material que hemos tenido nos hemos apañado y ahora hemos visto que lo trabajado ha sido para nosotros ha sido fenomenal con pocos medios pero con mucho esfuerzo con mucho cariño han podido montar esta exposición como carnaval antiguo efectivamente con pocos hacían con pocos hacían y que carnavales que carnavales bueno pues como les decía con pocos recursos pero con mucho esfuerzo mucho cariño por parte de los componentes de la acdr murga los lagartos se ha montado esta exposición que el público puede disfrutar puede ver que días de la semana todos los viernes nosotros abrimos el local la gente que va a jugar carta que hay alguna pequeña actividad y demás y las fotos estarán siempre abiertas a partir de las nueve de la noche y en estos días en estas dos o tres semanas estará abierto lunes miércoles y jueves lo que sería de cinco de la tarde a ocho de la noche muy bien pues de cinco de la tarde de cinco ocho de la tarde lunes miércoles y jueves exposición de fotografía de carnaval tanto antiguas como modernas en el local de la cdr murga los lagartos me imagino que el esfuerzo habrá valido la pena ¿no Alexis? si la verdad que lo estamos ahora hablando y nos sacamos un par de fotos viendo que entraban lo que son extranjeros que es lo más que han entrado durante la mañana y la verdad que para nosotros ha sido un éxito y estamos felices con el trabajo que hemos hecho bueno si fue un éxito la del pasado la que montaron el pasado año de disfraces pues este año con la esta exposición de este año de fotografía pues imagino que que volverá a ser un éxito bueno lo mismo ver unos disfraces ahí a ver a la persona disfrazada y verte tú ahora en murga adulta con cuarenta años y verte vestidos los que empezaron en murgas infantiles verse con diez doce años se nota una pasada ¿no? la invitación por lo tanto está hecha la invitación está hecha todo el que quiera puede pasar por la asociación ahí las puertas están abiertas todo el que quiera pasar a verla y disfrutar de lo que hay buscarse en la foto y además que tiene tres horas por delante se lo pueden tomar con tranquilidad no es llegar y ¿dónde estoy yo? ¿dónde está la foto que a mí me interesa? no, no, no llega de tres horitas tan para verlas con tranquilidad y disfrutar la exposición al máximo así que ya saben exposición de fotografía en la CDR en la sede de la CDR Múrganos Lagarto que está ubicada en la calle Sol número 8 en el casco de la villa de Agüimas antigua sociedad del centro para los que de toda la vida la han conocido así y hecha con muchísimo cariño por parte de los componentes de la CDR Múrganos Lagarto así que Alexis gracias por pasar por aquí por este programa informarnos darnos cuenta de esta exposición y enhorabuena por la parte que le toca y darle gracias también a ustedes porque siempre cada vez que lo he llamado para cualquier cosita cualquier evento que hagamos siempre están ustedes ahí por insistencia más que por otra no, no, no para nosotros un placer informarles a ustedes de las diferentes actividades que se organizan a lo largo del año en el municipio y de las que nosotros damos cuenta en este programa pues Alexis lo dicho muchísimas gracias enhorabuena y hasta la próxima exposición que seguro que la habrá si si Dios quiere sí seguimos ahí ya en su mente seguro que ya está empezando a organizar algo se mira algo se mira pues lo dicho Alexis gracias un abrazo señoras señores a todos y a todas gracias por estar ahí una semana más en este espacio dentro de siete días lo volvemos a esperar aquí si ustedes así lo desean pasen un feliz resto de jornada y hasta la próxima semana y 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